Hola, soy Mara Fernanda Ampuero, periodista y escritora de ficción. Una de mis especialidades es el género del terror. Entre mis libros se encuentran pelea de gallos y sacrificios humanos. Yo escribo desde las tripas y mis historias han sido definidas como violentas, salvajes, crudas y viscerales. En mis relatos hay la brutalidad necesaria para impactar al lector, pero también ternura, poesía y, sobre todo, mucho amor a mis personajes. Una de las claves para mí es usar algo que me asusta mucho para luego subir el volumen y convertirlo en algo aterrador. En este curso de Domestika aprenderás a inspirarte en miedos reales para escribir historias de terror. Como proyecto final, escribirás un relato de horror basándote en un recuerdo, una pesadilla o algo que te dé mucho miedo en tu vida cotidiana. Empezaremos adentrándonos en nuestros miedos y entenderemos cómo las grandes historias del género nacen de terrores reales. Después te enseñaré a elegir la voz narrativa y el tiempo verbal ideales para conseguir mayor efectividad al momento de escribir tu relato. Te mostraré cómo partir de la calma para luego, poco a poco, enrarecer el ambiente y subir la tensión con la aparición de lo siniestro. También te enseñaré que en toda la narrativa, pero especialmente en la de terror, es importante el uso de la verosimilitud, es decir, que haya congruencia con lo que vas contando a cada paso. Y te contaré un secreto, tienes que mostrar, no contar. Una de las partes más importantes de tu relato es cómo lo terminas y se logra con ese subir paulatinamente el volumen hasta el alarido final. Y por último, te contaré cómo hice yo para ser leída y publicar en una editorial. Te daré consejos muy prácticos si es que quieres dedicarte profesionalmente a la escritura. Al terminar este curso, serás capaz de escribir tu propia historia de terror basándote en tus miedos más profundos para convertirlos en historias monstruosas e inolvidables. Bienvenidos y bienvenidas a un curso en el que asustar a los lectores también puede ser muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!